Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal antes de iniciar con esta nota. Si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de esta situación que se está viviendo actualmente en el PRI. Y es que, señores, tal parece que los días están contados para Alejandro Moreno Cárdenas, actual presidente de este partido, que tras la inminente derrota que sufrió el pasado 6 de junio, pues su salida ya está más que cantada. Hemos visto cómo los militantes del partido ya han pedido su renuncia, se han ido plantones en la misma sede y, de hecho, pues ya hay otro que se está postulando para la dirigencia. Ya son tres y ahorita se los voy a presentar a continuación. Y así, señores, esta debacle que tuvo el actual presidente, pues simplemente ha ocasionado que ya nadie lo quiera. Alejandro Moreno Cárdenas fue el gran perdedor en estas elecciones, pues ha entregado las peores cuentas en la historia de su partido. Tras estos, como ya vimos, resultados que surgieron el pasado 6 de junio, pasó de ser la primera fuerza partidista a nivel local que gobernaba el mayor número de entidades y a 42 millones de mexicanos y vivir un desplome que lo ubica hoy en uno de los peores escenarios electorales en sus 92 años de historia. Así tal cual, señores. La debacle del partido se hizo, ahora sí que patente en la pérdida de 8 de las 12 gubernaturas que tenían. Ahora solamente conservan el Estado de México, Coahuila, Oaxaca e Hidalgo. Esto que es lo que ha ocasionado, señores, pues vean ustedes. Así tal cual, no vamos a darle más largas de hielo. Pues alguien que se había postulado, como pueden ver, señores, Osorio Chong, no descarta, así tal cual, tomar las riendas del PRI. Ahorita les voy a mostrar este video en donde él mismo lo da a conocer. El senador por Hidalgo y exsecretario de Gobernación subrayó el análisis de lo ocurrido durante estas elecciones del partido tricolor y obviamente esto ha orillado a que él mismo se tenga que postular y pues obviamente hacer un cambio radical en este partido. Y no solo eso, vean ustedes hasta dónde ha llegado, porque hasta aquí lo puede ver Nayeli Gutiérrez, quien es actualmente, como pueden ver aquí, presidente ejecutiva de la organización Adherente Nacional del Colegio Profesional de Derechos, pues está acusando directamente a Alejandro Moreno Cárdenas y le pide el apoyo a Osorio Chong. Vean ustedes, aquí me salgo para que lo puedan ver de mejor manera. Carta abierta a gobernadores, senadores y diputados del partido. El PRI, el partido que durante varias generaciones formamos e hicimos crecer, ustedes y yo y muchos y otros PRIistas, necesita urgentemente reconstruirse, necesita ser salvado de la ambición de un hombre que en estas elecciones nos llevó a la más grande y triste derrota. La falta de escrúpulos, sus cuentas pendientes con la justicia, un sinnúmero de intereses personales y la traición de Alejandro Moreno Cárdenas, llevaron al PRI a perder ocho gubernaturas, doscientos cincuenta presidencias municipales, dieciocho congresos locales y sólo ganar once diputaciones federales de trescientos en sólo dos estados de treinta y dos. Antes de esta tremenda derrota, el PRI gobernaba la mitad del país y ahora quedamos arrinconados en sólo cuatro, de los cuales dos se renuevan en próximos años. Alito quiere disponer de la bancada PRIista en la Cámara de Diputados para ponerlo al servicio del mejor postor y de sus testaferros. Los PRIistas exigimos la renuncia inmediata de Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del PRI por abusos, corrupción, ineficacia y traición a otros principios de este instituto político. El PRI y todos los hombres y mujeres que luchamos por construirlo y hacerlo fuerte no merece el final que un solo hombre quiere darle para negocio personal, en pocas palabras, su impunidad. El PRI merece tener la oportunidad de construir una nueva historia y nosotros somos quienes podemos lograrlo. Les hacemos un respetuoso llamado para pronunciarse a favor de esta iniciativa y salvar al PRI y a México. Señores, están desesperados y se está haciendo ahora sí que alusión a lo que muchos queríamos. Estos partidos políticos están desapareciendo y están cayendo al basurero de la historia. Ya lo vimos con el PRD que estuvo a punto. El PRI y el PAN también tuvieron una derrota inminente. Varios estados, hasta los mismos militantes han salido a dar sus declaraciones que esta coalición fue lo peor que pudieron haber hecho. Y ellos salen autoengañándose. Ya los vimos a los tres presidentes en varios medios de comunicación. Señores, desesperados. Esto es lo que había dado a conocer la maestra Nayeli Gutiérrez Guijón, presidente ejecutiva de la Organización Adherente Nacional al Colegio de Profesionales del Derecho, AC y Consejera Política Nacional. Estimado senador Osorio Echón, respetuosamente le solicitamos pueda sumarse a esta exigencia tan sentida de la militencia por el bien del PRI Nacional. Y pues obviamente, vean ustedes, también citando a estos medios de comunicación. Para que lo repliquen, porque están desesperados. Así tal cual, señores. Y esto pues obviamente ha orillado a estos tres candidatos que les presento a continuación. Ante el fracaso de Alito, el PRI Nacional ya busca presidente. Luego del fracaso de este 6 de junio, cuando el partido dirigido por Alejandro Moreno Cárdenas no pudo ni ganar ni una gubernatura, los factores del poder dentro del PRI comenzaron a barajear opciones para sustituirlos. Entre los cuales, pues ya vieron al nuevo que se acaba de postular, Osorio Echón, Herubiel Ávila y José Narro Robles están en esta posible lista. Y aquí los vemos a continuación. Estos serían los que van a sustituir a Alejandro Moreno Cárdenas. Pero las cosas tal parece que ya están cantadas, señores. Y le quedan pocos días, pues al actual presidente todavía. Se los dijimos, el derrumbe del PRI es inminente. No buscan qué hacer. No hay una oposición, pues obviamente al día de hoy, ni con esta coalición hacen uno, señores. Y qué bueno, porque están pagando por todo el daño que le hicieron vivir a México durante muchísimos años. Y sobre todo, los que se creían poderosos, invencibles, indestructibles, pues están viendo el peor momento de su historia. Aunque les duela aceptarlo, esto es lo que está ocurriendo el día de hoy en este partido. Así, tal cual. Ahora la conversación está instalada entre expresidentes del partido, gobernadores y senadores. Y es que no hay manera de esconder los escombros debajo de esta alfombra, como intentó el mismo dirigente actual, Alejandro Moreno Cárdenas, en un lamentable tuit, que también se los presentamos, en donde agradecía a la militancia por su esfuerzo en el PRI y las victorias que según habían ellos, pues las que habían obtenido. Así es como había salido el 8 de junio, diciendo que habían sido unas elecciones magníficas para ellos, pero sabemos que simplemente fue una derrota inminente y lo único que les queda es aceptarlo. Es más, ni siquiera en su propio estado natal, que siempre había sido un bastión preista, pudo ganar. Aquí estamos nosotros felices, contentos de que tenemos por primera vez a una gobernadora mujer y sobre todo que haya cambiado por la bandera, por un color guinda de morena para poder hacer valer esta cuarta transformación que es muy necesaria en todo el país. Pero señores, con un golpe de autoridad para que estos personajes que querían hacer de las suyas, que creían que iban a poder mandar a lo largo del tiempo, dejando un estado, pidiendo licencia, yéndose como presidente del PRI con aspiraciones a ser uno de los candidatos a la presidencia del 2024, pues así acabó. Desafortunadamente y afortunadamente para nosotros, pues está siendo, ahora sí que, el Judas de este partido. Qué bueno. Y lo digo con todo respeto, pero qué bueno. Porque ya hacía falta un golpe así para que estos partidos políticos poco a poco vayan desapareciendo. Así lo dio a conocer Osorio Ochoa, señores. De hecho, unos días antes había dado estas declaraciones. Escuchen a ustedes. y revisar las circunstancias en el estado de su partido. A partir de ahí entonces tomar decisiones, pero no es la misión personal lo que debe de modarse en este momento es qué es lo que le conviene al PRI El análisis cuando el próximo año tenemos seis elecciones locales y después dos y después por supuesto la presidencia de la República. ¿El análisis debe darse en una asamblea nacional? El análisis no debe quedar solamente y esto es bien importante, solamente en las manos de la dirigencia o de los que hoy lograron un espacio público que creo que debe ser de la base, debe ser de quienes no fueron tomados en cuenta, de los que no fueron respaldados, que no tuvieron el apoyo, de los muchos que trabajaron en que no ni siquiera son reconciliados. No debe ser visto como un hábito personal en pocas palabras el señor se está postulando, debe de ser pues según él para el bien del partido. No es la misión personal, es lo que le conviene al PRI. Miguel Ángel Osorio Chón no descarta buscar la dirigencia del partido. Así, tal cual señores, y es que días antes de que se haya llevado estas elecciones el señor salió a decir estas palabras tanto a la militancia como a todos los simpatizantes del PRI. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles desde el Senado de la República, hoy que ha concluido el proceso electoral con la entrega de constancias de mayoría a las y a los candidatos en lo local y también en lo federal. Bueno, hay que hacer un alto en el camino para reconocer, para agradecer a la militancia, a la militancia de mi partido, el revolucionario institucional, que tocaron puertas, que fueron a campaña, que nos representaron, que hoy siguen trabajando para defender el voto. Un amplio reconocimiento gracias, gracias por lo que hicieron, gracias por seguir confiando en este gran instituto político. Reconocer a quienes obtuvieron el triunfo, ahora les toca cumplir, hablar con honestidad y dar resultados. Además de la felicitación, decirles hay que trabajar y trabajar mucho para corresponder a la confianza de la ciudadanía. a los que no alcanzaron el triunfo, decirles que sé que fueron muchos factores, falta de apoyo, de respaldo, pero también sé de la pasión, el esfuerzo, el trabajo, muchas propuestas que hicieron en favor de México. El camino está por delante, no se desanimen, hay que seguir trabajando. También muchas felicidades. Gracias, gracias por seguir confiando en nuestro instituto político. Un saludo a todas y a todos. Bueno, pues prácticamente ya haciéndose campaña el señor para postularse para esta presidencia que van a buscar quitarle de una vez por todas a Alejandro Moreno Cárdenas. Señores, lo digo con todo respeto, pero mientras sigan las mismas personas estando en el PRI, las cosas no van a cambiar. Sabemos que estos personajes simplemente quieren velar por sus intereses y pues digo, no es darle recomendaciones ¿verdad? Pero yo creo que la gente pues ya no confía en este partido y sobre todo pues se sigue moviendo entre ellos mismos. Pues así como, ¿verdad? Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.